Hay momentos que llegan de una manera inesperada a nuestra vida, momentos que no conocemos, hondonadas, la depresión, momentos de crisis en los que tal vez no hay sentido, dirección, depresión, depresión y que bueno saber que la palabra de Dios nos evidencia, nos deja saber que algunas personas que están allí escritas pasaron por momentos de crisis, momentos complicados, entre ellos el profeta Elías quien después de haber vencido con el poder de Dios a los profetas de Baal, de repente siente y tiene miedo porque es perseguido y su vida corre peligro y decide huir y esconderse en una cueva y la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 9 al 15 Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche pero el Señor se dirigió a él y le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido mucho celo por ti Señor Dios Todopoderoso porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida y el Señor le dijo sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña y esos momentos en los que sientes esconderte en la cueva, buscar la oscuridad regresar quizás al lugar del cual mucho tiempo fue tu habitación buscando protección en tus propias fuerzas escucha esta canción ahí donde está, si puedes hacerlo cierra tus ojos tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación en mi angustia invoqué al Señor pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó tu Señor eres mi fuerza y mi protección eres mi fuerza y mi protección pedí ayuda a mi Dios pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó escucha lo que dice la palabra del Señor y el Señor se acerca allí el Dios todopoderoso se acerca a Elías le pregunta ¿qué haces aquí? el Señor en esta hora pregunta ¿qué haces aquí? ¿qué haces escondida? ¿qué haces escondida en medio de esta oscuridad? en esta cueva en este sinsentido ¿qué haces en medio de la oscuridad cuando tú eres diseñado diseñada para la luz? te dice el Señor sal fuera sal fuera sal fuera que hermoso saber que Dios es un Dios a la larga más humano que tú y que yo y que escucha las razones de Elías y de la misma manera escucha tus razones quédate allí en medio de la oscuridad en medio de la depresión en medio de la confusión de la crisis le hablas al Señor mientras escuchas el piano preséntale allí tus razones de la misma manera que se las presentara el profeta Elías háblale y la palabra de Dios nos habla de algunas salidas en medio de la crisis salidas en medio de aquella hondonada de aquella depresión Salmo 42 versículos del 6 al 8 dice me siento muy desanimado por eso pienso tanto en ti en otra versión dice pero meditaré en tu bondad desde esta tierra desde la región del río Jordán desde los montes Hermón y Mizar de día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi adoración al Dios de mi vida ¿qué tal si alejas tu pensamiento de aquella situación? ¿qué tal si como dice la palabra del Señor meditaré en tu bondad? ¿qué tal si aprovechas este momento y no meditas en la crisis? no meditas en lo que esté ocasionando aquella depresión sino que meditas en la bondad de Dios piensa por un momento en las cosas buenas que has recibido primero que todo estás vivo estás viva tienes el ADN del cielo en ti tienes un Dios que es redentor un Dios que es perdonador un Dios que es sanador salvador ¿qué tal si en esta hora ahí donde estás meditas en lo que realmente ha sido bueno para ti en las personas que has colocado en tu camino meditas en las personas buenas que en un momento te han apoyado te han ayudado te han levantado ¿qué tal si en esta hora alejas tu mente tus pensamientos de aquella situación difícil y la pones en el Señor háblale a Él dile Señor y pongo mi esperanza solo en ti hoy pongo mi esperanza solo en ti oh Señor Dios de la vida hoy pongo mi mente solo en ti oh Señor Dios de la vida ya lo hemos cantado hoy Salmo 40 dice me salvó de la fosa mortal me sacó del pozo de la desesperación me libró de hundirme en el pantano afirmó mis pies sobre la roca dio firmeza a mis pisadas escucha Salmo 42 ahí está el Señor diciendo soy fiel soy firme que tal si colocas hoy tus pies sobre la roca que tal si no te afianzas hoy en tus propias fuerzas en tus propios pensamientos si por el contrario te afianzas en la palabra de Dios en lo que la palabra de Dios dice acerca de ti para comenzar la palabra dice lo siguiente todo lo puedo en Cristo que me fortalece Salmo 121 dice de donde vendrá mi auxilio mi auxilio mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra la palabra de Dios te dice a la ternura de un padre con su hijo así es Dios con sus hijos quienes lo invocan así es Dios contigo tú no estás solo Salmo 34 18 dice el Señor está cerca para salvar los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza Dios está cerca de ti Dios está contigo respira profundo siéntete vivo siéntete viva sal de la cueva te dice el Señor sal de la cueva no eres diseñado para la oscuridad Jesús es la luz del mundo la cabeza del cuerpo de Cristo la cabeza de la iglesia es Él somos diseñados para vivir en la luz 1 Pedro 5 7 dice dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes Dios se interesa por ti cantemos juntos tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación en mi angustia vivo que al Señor pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó tu Señor eres mi fuerza y mi protección díselo mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación la muerte me atrapó en sus lazos me enredó sentí miedo a la destrucción en mi angustia en mi angustia invoje al Señor pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó vamos sal de la cueva y dile tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación tu Señor eres mi fuerza y mi protección mi refugio y mi lugar eres mi escudo y mi salvación abri tus labios y dile gracias dile gracias Señor porque no estoy solo dile gracias porque estás conmigo porque me amas porque puedo dejar en ti todas mis preocupaciones porque tú te interesas por mí primera de Pedro 5-7 no se te olvide y primera de Reyes 19 versículos del 9 al 15 allí puedes conocer un poco más acerca de Elías Dios te bendiga Dios está contigo sal de la cueva sal de la cueva que te olvides ¡Gracias! ¡Gracias!